Y vamos a conectar ya con Sergi Fidalgo para hablar de estas elecciones y para empezar hablando sobre todo de las declaraciones del señor Carrizosa. Buenas noches, don Sergi. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches y es un placer estar con usted, la verdad. Estar con buena gente como la de Televisión. Es maravilloso por todo el apoyo que prestáis a la gente que en Cataluña da la cara por España. Con lo cual, muchas gracias una vez más. Gracias a usted y que sepa que desde aquí estamos muy orgullosos de apoyar a los guerreros españoles que defienden la dignidad de España como ustedes ante el totalitarismo que amenaza la integridad y el bienestar de todos los ciudadanos de Cataluña. Es que es eso. Sin gente como ustedes en Madrid y en el resto de España no tendríamos nada que hacer. Y a pesar de que la cosa no pinta bien, aún queda mucho recorrido, aún hemos perdido y entre todos ganaremos. Que nadie se desanime. Esto solo ha sido un pequeño revés y no ha sido tan grave como parece. Pues eso quiero que me comente. ¿Por qué usted cree que no ha sido tan grave como parece a simple vista que los nacionalistas de nuevo puedan repetir el gobierno? Que ha ya ganado el señor Illa, un ministro del Partido Socialista que está más cerca casi del nacionalismo que de los españolistas. Analíceme usted todos estos sucesos que han sucedido. De entrada hay que reconocerle que el separatismo ha ganado. Tiene tanto en escaños como en votos. Pero han de pensar una cosa. Que han ganado con 22% menos de participación. O sea, con una participación similar a la que hubo en el 2017 y teniendo en cuenta que el voto constitucionalista ha sido el que prácticamente se ha desmovilizado, hubiéramos posiblemente, estaríamos hablando de un escenario muy diferente. Con lo cual es gente que se puede recuperar porque ya en el 2017 fue a votar. Ha habido la pandemia, la crisis, ha habido muchos errores de campaña por parte de los partidos nacionales y por lo tanto lo que hay que hacer es ayudarles a que enmienden. Pero bueno, insisto, es un mal resultado pero no es el fin del mundo. Illa, bueno, Illa básicamente lo que ha hecho, ha sabido aprovechar, es el efecto ministro de España. O sea, Izzeta era visto por buena parte del electorado como un nacionalista más. E Illa, que ha sido ministro con el Consejo de Ministros, con la bandera nacional, en buena parte de las ruedas de prensa que ha dado, parte del electorado le ha comprado este discurso. Veremos lo que pasa a partir de mañana, cuando tenga que pactar con unos y con otros y ese efecto se pueda desvanecer simplemente porque tendrá que elegir. Si elige socio de gobierno y elige como socio de gobierno a Esquerra o a la CUP y al resto de partidos de este ámbito, ese efecto en los próximos comicios se desvanecerá. Si son listos, lo que hará el PSC seguramente es, hará el show de la investidura, porque ya anunció Illa que va a ir a la investidura, pero no negociará fuerte, porque no le interesa gobernar con Esquerra. Si gobierna con Esquerra sabe que Sánchez se suicida y ellos también. Como ya les pasó, el partido anterior de Montilla y de Maragal, que a punto estuvo por llevarse por delante al PSC. Hay una buena noticia, Vox, que es un partido con un discurso claro en defensa de la unidad nacional, ha conseguido subir y hay dos malas noticias, que es que el Partido Popular y Ciudadanos se han hundido. No es bueno que Vox suba y que Ciudadanos y PP se hunda, no es bueno porque lo que harían falta serían muchos partidos muy fuertes que pudieran plantar cara. Pero bueno, también tiene la ventaja de que Vox ha recibido el premio, hace una estrategia inteligente y PP y Ciudadanos han pagado una estrategia suicida. Don Sergi, ¿qué opina de que después de esta campaña donde el partido de Santiago Abascal ha sido constantemente agredido, ha sido señalado como partido fascista, ahora mismo Podemos haya proclamado una nueva alerta antifascista para de nuevo hacer un cordón sanitario al partido de Santiago Abascal? De alguna forma estamos viendo algo que ya se ha visto en el pasado, estos cordones sanitarios se hicieron con el Partido Popular, pero esto ya va más porque vemos que cada vez que hacen una alerta la violencia se incrementa ante ellos, ¿no? Bueno, primero que Podemos es un partido que ahora mismo no está en situación de muchos alardes porque tengamos en cuenta que a pesar de estar en el gobierno de España, en vez de rentabilizarlo, porque no olvidemos que el efecto I ya que han llamado ha consistido en que el PSC haya pasado de 17 a 33 diputados, lo han duplicado, o sea que el hecho de que el PSC forma parte del PSOE, el gobierno de España, le ha sacado un rendimiento extraordinario, y la cambiata de en común, o sea, de los Podemitas, pues ha pasado de 7 a 8, estando con el gobierno de España, teniendo cuenta mediática, teniendo ministerios para, digamos, para hacer clientelismo, se ha quedado prácticamente como han estado, con lo cual, por mucha alerta antifascista que quiera hacer Pablo Iglesias, van a servir de poco porque cada vez pintan menos, cada vez tienen menos apoyos, y por lo tanto, lo único que tiene Pablo Iglesias como elemento de fuerza es que ahora mismo es el pegamento, digamos, de la coalición que apoya a Sánchez, como es Bildu y como es Esquerra, pero claro, es solamente como pegamento, o si quieren ustedes como palanganero, pero no porque tenga fuerza, porque cada vez la tiene menos. Estas elecciones se han visto. Gobiernan el Ayuntamiento de Barcelona, que es, vamos, de lejos, la institución más poderosa fuera de la Generalitat de Cataluña, gobiernan el gobierno de España y han subido al escaño. Es que es muy triste. Por tanto, nadie le va a hacer mucho caso. Otra cosa es que el separatismo tampoco necesita muchas alertas antifascistas de Pablo Iglesias, porque ya contra Vox se movilizan solos. Ya lo hemos visto esta campaña, que en Vic, Ripoll, Salva, Barcelona, Tarragona, el Jerónimo, la herida, ha habido una persecución constante, tanto a Abascal, a La Garriga, a Ortega Smith, a Monasterio, a Olona, cual se volvió el líder de Vox que ha intentado hacer un acto en la calle, han tenido automáticamente una respuesta por parte de estos locos violentos y, digamos, con una actitud más bien contemplativa por parte de la Policía Autonómica. Con lo cual, los radicales van a intentar agredir y Vox, por supuesto, se va a intentar defender y lo conseguirá, porque a fin de cuentas, hay un momento que, ahora que Vox va a entrar a las instituciones y va a tener una notable representación, la Policía Autonómica no va a poder empezar a mirar hacia atrás. Ahora van a empezar, porque estarían permitiendo que a los diputados catalanes, que es lo que para ellos es su gran legitimidad, el Parlamento de Cataluña, fueran agredidos. Entonces, no les va a gustar, pero van a tener que protegerlos. Y aparte que el discurso sin complejos de Vox, posiblemente haga cierto daño al radicalismo separatista. Ciudadanos tiene mucho que pensar, tiene mucho que meditar, que el Partido Popular, Alejandro Fernández ha estado valiente, ha reconocido el error, ha reconocido la derrota, es una derrota y lo ha reconocido. Y, por lo tanto, si a Alejandro no le echan, que espero que no paguen los platos rotos de una campaña que no ha sido el culpable, si Alejandro Fernández sigue trabajando, puede intentar remontar la situación y que el PP poco a poco se sume para un frente que hace mucha falta para acabar con el separatismo en Cataluña. Don Sergi Fidalgo, muchísimas gracias por estar aquí en este programa especial de las elecciones a Cataluña 2021. Y mándele un mensaje a todos nuestros hermanos de Cataluña, que sepan que tarde o temprano acabaremos con esa mafia del nacionalsocialismo que, desgraciadamente, aterra su región. El separatismo lo ganaremos, sin duda. Hay mucho trabajo, llevan 40 años de ventaja. Bueno, igual no tardaremos 40, igual tardamos 20. Pero, hombre, que nadie piense que en tres meses vamos a ganarles. Pero debemos de ponernos y con el apoyo de gente como vosotros, gente valiente, lo conseguiremos. Un fuerte abrazo y cuídese usted muchísimo. Muchas gracias. Pues, amigos, acabamos de cortar con Segui, un auténtico patriote, un auténtico...